Un momento ahí, vale Good night compañeros, estamos aquí en Kingdom Heartbeard Valle Sleep Y bueno, lo dejamos por aquí en el capítulo 8 sin rima Y bueno, ahora mismo me va bastante, bastante, bastante mal Así que voy a cambiar unas cositas Voy a ver si cambiando algunas cositas Lo puedo arreglar porque estoy, digamos que tengo en segundo plano alguna que otra cosa Y me laguea bastante, bastante Así que hasta ahora Vale, pues creo que ya Y bueno, esta vez vamos a ir en el país de nunca jamás Este creo que va a ser un poco más largo Porque lo recuerdo, básicamente Ay mierda, se me ha olvidado poner la pantalla completa, un momento Vale, ya ¿Quién será? No me suena a nada Un clásico de Disney, ¿quién será? Hmm, Neverland Wow Me duele un poquete a la... O sea, me duele bastante a la cabeza No lo sabéis, ¿eh? Wow Un momento Vale, pues ya he ido por un bocadillo Me lo iré comiendo mientras las escenas ¿Quién es? Destañiga ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde te llegas? Bueno, lo ves ¿Eh? ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Hasta la vez, Ben! ¡Hey! ¿Dónde están? ¡Ting saw shooting star! ¡Y vamos a ir a la caja! ¿Shooting star? ¿Te preocupes si viniera? ¡Curso no! Pero debes de seguirnos ¡Sí, bro! Bueno, parece que empiezo a sentir algunos bugs en el juego Y no me están haciendo mucha gracia Porque digamos que no son bugs muy relevantes Primero las partidas se me están Cuando las guardo desde el juego Se me crasean un poquito O sea que me han craseado dos veces ya Y ahora parece que también hay fallos con la imagen O sea, ¿veis eso que se estaba poniendo en negro cuando estaba el personaje? Eso no es así, o sea Porque haya pasado campanilla y se ha actualizado Digamos que se ve la parte donde ya estaba pasando Pero no se veía bien También el bug de que no se veía a Stitch ayer Así que bueno, vamos a coger cofres Que por aquí creo que había Creo que solo se podían coger con Aqua, ¿eh? Por aquí creo que solo se podían coger con Aqua Porque hay más arriba y Aqua tiene doble salto Bueno, cuando llega aquí consigue el doble salto De esto no me acordaba Mira tú Pues eso, ella puede ir por ahí Pero nosotros no Digamos que es una forma de hacer que Solo un personaje vaya por ahí Es un poco favoritismo Pero bueno ¿Qué más, va? Tío, venga, ya muérete, ¿no? Vale, gracias Oh No, no puedo Para mí Y bueno, aquí os enseño esto A ver Si lo veis esto Es demasiado alto Pero por ahí arriba hay una plataforma Por ahí se puede subir Pero no nosotros Tío, venga ya Coñazo, tío Bueno, pues eso Vamos a intentar coger esto Porque no es demasiado difícil Pero es que lo he hecho mal todas las veces Ahí, perfecto Arcoiris Bueno, eso luego hay que pegarlo en una cosa Para que nos den Una especie de logro Una especie de puntos, quizá No sé, un poco raro Porque se ha hecho de noche De pronto O sea Es pasado de sitio Y se ha hecho como de noche No lo entiendo Se ha escurecido el tindía Vale Pues eso Vale, ahí Y... Por ahí A ver Vale, un elixir Por aquí, aunque nos caigamos Podemos nadar, ¿eh? No pasa nada No A ver Eh, venga ya, hombre Lo he cogido No me mientas a mí Vale, chop Bueno, también podemos nadar Como veis No es muy complicado Tampoco Bueno, lo tenemos más fácil Que como deberíamos de tenerlo Cuando venimos aquí Por primera vez Porque nosotros tenemos El super planeador Vale, así que es bastante Más sencillo Que cuando vienes La primera vez Ya que es aquí Donde te dan el planeador Y si no sabes Donde está el super planeador Pues... Mal, ¿vale? Bastante, bastante mal Vamos a ponerle él Este así Perfecto Porque vamos bastante Más rápido Me mola Lo de la velocidad Me mola Cuando estoy en un En un modo poso Porque así Me es más sencillo Terminarlo O sea Que termino antes Básicamente Porque ataco mucho Más rápido Bueno, no toco más rápido Toco igual Pero no sé Es raro Quizá Oh No, no toco más rápido Real pirate treasure Bueno Pues tal Prefiero ir a por la estrella fugaz Que se le va a hacer No sé A ver Paro Última carro Bueno Algo que me molesta Del paro Es que no te diga Cuánta vida tiene Porque Si te dijese Cuánta vida tiene Podrías parar Directamente Pero no te lo dice Es un poco Agueñazo Y vamos a probar El pulso este Que me dieron En el anterior episodio Que va súper lento Por cierto Esto es lo que no me gusta Esto con el rank no Pues mira Pero con esto No me convence mucho Porque el rank no Tira muchísimo Si lo hace en excelente Pero con esto No, eh No me convence mucho Vamos a coger los cofres Y ya Seguimos por donde era Que en principio Era por allí Por aquí, ¿no? Era por aquí Sí Creo que era por aquí No me acuerdo Si era con este personaje Con el que se mataba No Es que no me acuerdo Que boss era este Porque cada boss Tiene un ¿Cómo se llama? Cada personaje Tiene un boss Diferente Así que no me acuerdo Muy bien Al cual tenía que matar yo No, no Cada personaje No tiene un boss Diferente Hay dos Que tienen el mismo Pero no me acuerdo Cual era Más buk Nicky Star Shark Más shooting star And the pixie Must be my birthday Let Tinker Bell go Ha One of Peter Pan's brats Well tell that Cowdly sparrow If he wants his Apartad Vale Pues parece que con este personaje Vamos a tener que matar al tío ese Recuerdo que con uno Era... No, 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 imposible, imposible No, no, es imposible Es que no me acuerdo muy bien Hace mucho que me lo pasé entero Con los tres personajes Estuve una semana entera ahí Sin parar, o sea Pasándome cada personaje en una semana Y es como... ¿Por qué? Quiero terminarlo ya Quiero saber la historia Bueno, pues eso En una semana me lo pasé Muy lento, dice Te voy a dar yo muy lento Toma Ventorro Va súper rápido ahora Me van a matar Como no me curé rápido Vamos Vamos Vamos, 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 vamos Por eso me es tan coñazo matar a los tíos a estos de mierda Tío, que asco No paran de darme En serio Siempre me dan Siempre No lo he matado Vale, queda uno Me encanta el único arcano Pero venga ya, hombre Como me gustaría tener catástrofe aquí Catástrofe es uno de los... ¿Cómo se llama? De las habilidades especiales que solo tiene terra ¿Vale? Que se llama catástrofe Y quita muchísimo Y... Buah, visualmente es la hostia Mola mucho Ya soy nivel 21 Esto va muy rápido Y no quita una mierda Deja de hacer gilipolleces Me cago en todo Y mátalo ya Ya, ¿no? Oye, esta no es la última ronda, ¿verdad? Esta no es la última ronda Me acabo de acordar Ah, ¿no? Pues sí Sí, es la última ronda Mira tú I lost I lost I lost ¿De dónde viene la luz? Un momento Vale, ya Voy a guardar aquí por si acaso F1, perfecto Y sigamos Antes que nada no podía entrar en esta casa ¿O sí? Sí, sí, sí podía Vale, es que creo que aquí hubiera una tienda Y un cofre Pero el cofre no me acuerdo Oh, perfecto, cuadro de minas Esto me viene muy bien ahora Esto viene muy bien exactamente para esta pelea Bueno, para la pelea que hay ahora ¿Esto qué es? Es que es usar finta Vale Sí, sí, vale, guay Supongo que ya, ¿no? Voy a ver si puedo ya hacer la síntesis Para hacerme ya el... El S, ¿cómo se llama? Nada, ¿eh? Todavía no puedo Vale, pues vamos a ponernos por... Paro Vale, ¿dónde está? Aquí hay cuatro de minas Voy a ordenármelas mejor A ver, primero cura la voy a poner abajo Cura más, más abajo De primero voy a poner el... ¿Cómo se llama? El último arcano Perfecto Después voy a poner el cuadro de minas Y después el... Sanctus Y aquí que iba Aquí que estaba subiendo Era piro lo que estaba subiendo, ¿no? Aquí piro Perfecto Y... ¿Qué me han dado nuevo? No, no ¿Qué me han dado nuevo? Vale El tajo saguero Tengo que meterlo también Después de cinta Cinta no lo suelo usar Porque siempre se me olvida Antes bloqueo que hacer la cinta Así que... Siempre se me olvida Vale Vale Y vale Ok Y aquí está el cofre Ah, hay más de uno Perfecto Vamos así Y vamos a guardar antes de salir Recto Y ya Nos vamos Hay que ir al... Algo de las sirenas ¿No? Alguna de las sirenas Ahí está Esta vez no está bugueado el fondo ¿Qué? No, en serio ¿Qué verdadero se ve? Algo, tío No me gusta nada Los bugs que tiene esto Mira que verdadero se ve Súper falso, tío Es falsísimo Un tipo extraño Con una cara extraña De... Vale, ahora creo que podemos volar ¿No? No, nos da planeador quizá Es que no me acuerdo muy bien Porque en Kingdom Hearts 1 Podemos volar Pero no me acuerdo No me acuerdo si era poder volar Ahora que nos da para... Porque sí O planear No me acuerdo Planeador Noto planeador Vale Yo tengo super planeador Que es mejor Pero vamos El planeador Lo podemos usar para... ¿Cómo se llama? Para... ¿Cómo se llama? Para unirlo con Pyro Eso Lo podemos unir con Pyro Y conseguir el super planeador Sabía que había un cofre Aero más más Ok Vale A las 7 Tengo un compromiso Y no sé qué hora es Debería de mirarlo Tengo un compromiso Que es básicamente Grabar una serie Que tengo pendiente Con alguien Y ahora no sé por dónde es ¿Playa? No, no Una de las sirenas Es que no me ha dicho Por dónde está Garfio, tío Yo voy a ir por aquí Pero que... Recuerdo yo Que no era por aquí O sea Era tirando para la laguna De las sirenas Ahí como una cosa rara Que no me acuerdo Cómo se llama Bueno Hay un sitio raro ¿No? En la... Donde la laguna De las sirenas ¿No? Que hay que ir Con un barco No, hay un barco Embarcado O sea, no Hay un barco embarcado No Hay un barco Amoz... Amarrado Ahí Sí Hay un barco amarrado Ahí Pero... No está... Donde debería ¿Es por aquí? Campamento No Será por allí Garfio El capitán Garfio está en la laguna de las sirenas Y dale Vale Pero ¿Cómo voy a la laguna de las sirenas? ¿Tú te has pescatado de eso o no? Porque la laguna de las sirenas es donde estaba No sé A lo mejor no te has dado cuenta No me acuerdo por dónde era, tío Recuerdo que esto daba algo Cuando lo poníamos bien O sea, cuando lo poníamos todos mirando Para otro lado Por si acaso Los voy a poner todos bien O sea, todos mirando para el mismo lado No sé, recuerdo que daba algo No sé por qué lo recuerdo A lo mejor me equivoco Pero recuerdo que daba algo Es un poco raro Por aquí he ido Por aquí no se puede ir Por ahí he ido No, por ahí no se puede ir Ya está Fácil Selva Es por aquí ¿Qué, tío? Si el mapa me dijese bien dónde está Pues mira Pero es que por aquí no es ¿Lo veis? Por aquí no es Así que no me queda Nada, 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 nada Claro Me quedan poco O no sé Yo pensaría que es por allí arriba Pero ¿cómo subo hasta allí arriba? Porque Peter Pan y la otra Se han ido por ahí No A ver Vamos No No, 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 no A ver, tengo que detener los cañones Pero los cañones ¿De dónde vienen? ¿Vienen de allí? ¿Cómo voy hasta allí? No 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 sé cómo voy Oh, me acabo de acordar Me acabo de acordar Creo que ya sé por dónde es Creo que ya sé por dónde es Por aquí Sí Bien Soy pro Creo que había rocas Que se podían romper A ver Tío Que me dejes abrir eso Tío Parad ¿Qué paráis? De puta Dejadme abrir el cofre Gracias Joder Hay un huevo de monstruos Vale Me tiene que abrir El este Me lo tiene que abrir Ahí Me lo ha abierto Perfecto Por aquí había una habilidad Que solo la podía usar No, 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 no La podíamos usar también nosotros Por aquí había una habilidad ¿Por dónde está la habilidad? Recuerdo yo que era una habilidad por aquí Había una habilidad Había una habilidad nueva ¿Qué es? ¿Furia ligadora? ¿Era? ¿Era furia ligadora? Bueno Con furia ligadora y otra cosa más Podíamos hacer un Eh, un ataque muy, muy bueno para Terra Si mal no me recuerdo yo eso Por aquí Creo que era por aquí Ajá Tiro premiado Esto no era ¡Sí, hombre! ¿Qué me estás contando? ¿Me ha matado? ¿Me ha matado? ¿Me ha matado? ¿Se ha puesto a mierda? ¿Me ha matado? ¿Por qué se me pone la voz tan aguda? No lo pillo No Estaba haciendo a propósito Pero ha sido demasiado ¿Qué me ha matado, tío? Gracias Sí, gracias Hola, gracias Hola, ¿qué tal? Sí, mira Venía a decirte ¡Hola! Ups Tiro premiado Es que no era tiro premiado Para mí que no era tiro premiado Pero ni de coña El tiro premiado en Ventus Se usa para otra cosa Pero no me acuerdo A lo mejor es que solo Solo se podía coger en la historia de Terra O sea En la historia de Terra estaba Ese cofre, ¿no? También Pero no era ¿Cómo se dice? Pero no era lo que ya a mí me han dado O sea, no era tiro premiado Quizá No sé Yo recuerdo Que había por aquí Que aquí me daban Una habilidad Que solo servía para Bueno, no No que solo servía Sino que servía Para hacer una habilidad Buena para Terra Y ahora que nada Voy a guardar ¡Vale! Pues ya he guardado Bueno, la cosa es que Había guardado y he ido hacia ahí Pero se me ha craseado El fra O sea, el dextory Perdón Se me ha craseado Así que, bueno Al menos tenía el punto guardado ahí Por eso guardo tanto Alas Alas And so Passeth A worthy Aponente To me Alas 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 Vale, aquí recuerdo que había un caimán Muchos sabréis la historia de Peter Pan, ¿no? Pues el caimán aparece aquí Le voy a matar mucho y muy fuerte Sabes, la información Derrota al Capitán Garfio Bravo, bravo por la información, mira Derrota al Capitán Garfio El cocodrilo te será de gran ayuda, eso es muy cierto Que el cocodrilo es de gran ayuda, pero también Es bastante malo Muere, muere, muere Muere, 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 muere Muere, muere, muere Por eso es por lo que siempre me mataba Por la mierda esa Sí, que me vas a matar ahora Este bug me encanta Este bug me encanta Que podemos pegarle desde aquí El problema es ese Los regalitos esos de los ex ¿Veis? El cocodrilo también nos pega a nosotros De vez en cuando Venga El cocodrilo es el cocodrilo, lo veis, ¿no? Vale Mierda Lo veis Por esto odio tanto a este tío Te veo unas hostias Enormes Joder Como no esquivéis aquí Muerte Básicamente Sí, hombre ¡Sí, hombre! Lo bueno es que cuando le quemamos Hace ese Os agarro Pobre ¡Gracias! ¡Pobre Puente Eststag Por esto Bueno. ¡Pرت Salve ¡Pرت ! ¡C ¡Joder, sube! ¡Muévete! ¡No, tío! ¡Ho, ho! Te acabo de meter un... A ver, cool, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Que te comes mis minas! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahora, ahora! ¡No! ¡Vamos! Con la cantidad de vida que le he quitado antes en un momento. Pues ahora nada. ¡Me he salvado! ¡Y no sé cómo! ¡Me encanta este bug! Vale, eh. Cranky. Cerca. Mierda. Cura. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Que no te pegue, que no te pegue, que no te pegue, que no te pegue! ¡Muere! ¡No! ¡No, me estaba curando, me estaba curando! ¡Me estaba curando, tío! ¡Me estaba curando! ¡Otra vez! ¡Uuuh! Voy a ir guardando el estado de vez en cuando, porque si no, mal. Mal, muy mal. A ver, vamos. Tío, no te caigas. Eres medio retrasado mental, Ventus, en serio. Tío, venga ya, hombre. Estaba en el agua. Las explosiones en el agua amortiguan. ¡Qué falso, tío! ¡Muerte! Es que como no te deja terminar el combo, porque se protege. No es mal que tenemos... Ahora sí estoy usando la cinta, porque si no, mal. ¡No, cura, cura, cura! Intentemos no... O sea, intentemos que no... ¿Cómo se llama? Dejar el acero al lado un poco más, porque así es más fácil matarlo, ya que se va a quedar ahí, como veis. O sea... No sé cómo explicarlo. Que el acero al lado quitamos muchísimo, ¿vale? ¿Veis lo rápido que atacamos y demás? Venga. Venga. Venga aquí, perfecto. Ven, ven, ven. A ver, me curo, me curo, me curo. Oh, menos mal. Menos... Voy a guardar aquí. Todo guardado. Perfecto. Mal, mal, mal. ¡Oh! ¡No! 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 Ven. Ven, valiente, ven. Que si no, voy yo. Es que es lo que tiene. Muere. Hola, ¿qué tal? ¡Ja, ja, 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 ja. Vale, guardado ahí. ¡Vamos! 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 Uf, 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 uf. Perfecto, perfecto, perfecto. Estoy ahora mismo súper concentrado. En serio, no hablo porque estoy concentrado. A ver, a cero lado, a cero lado. Porfa, porfa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, uf, uf! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está esta clave a Mickey's whereabouts? ¡No, dame! Este señor Benquist, uh, Benelite, uh, Veggie, uh... Just on a run. Claro, eso es lo que normalmente voy a ir. Ben, ¿qué tienes aquí? Por favor, explica. Um, I ran into Mickey, but we got sent flying into the light. I don't know where he went. He wasn't in the same world as the one where I found that. As I thought, Mickey has been hurling himself from one world to the next. That explains why I could not discern his vocation. You can die, can't you? Yes, I can. Yo ya sé dónde está. Vosotros también, lo habéis visto antes, así que... Mickey, what's going on? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A dark and powerful force that is interfering with my magic. Just tell us where the king is, Mr. Yen Sid, sir, and me and Donald will go right there and save him. You too, that may not be adequate. But I'm the captain of the king's royal knights. And I'm the captain of the king's royal knights. And I'm the captain of the king's royal knights. No, I owe him. Mickey saved me once. And I can't risk putting his friends in danger. Well, pues como veis queda poquísimo. Básicamente nos queda un capitulete para terminar el juego, si mal no recuerdo. Solo que el capitulete va a ser bastante largo. Así que creo que lo voy a grabar hoy. Solo el 25% de los tesoros. No sé si se acompaña también con los tesoros que tendría que tener los otros dos. Así que no lo sé muy bien. Vamos a guardar el estado. Perfecto. Y a guardar. Vale, así que lo vamos a dejar por aquí. No sé cuánto llevo. No me importa. Igualmente. Así que lo vamos a dejar por aquí. Y nada. En el siguiente capítulo probablemente acabemos. Capítulo 10. Venga. Adiós.